Un completo éxito resultó ser la presentación del grupo musical Juana Fé en el pub El Baúl del Cerro. Con sus ritmos tropicales demoraron muy poco tiempo en encender a los asistentes y comenzaron sentados para luego pararse incluso sobre las sillas a bailar cada canción del grupo santeguino que con una impecable presentación motivó hasta a los más perezosos. Gracias al ambiente acogedor del pub que refugió a los músicos y a los espectadores es que una química más cercana pudo darse en la hora y 30 minutos que duró el show. Cantos y gritos que compartieron los artistas y el público mismos que se hicieron cortos para muchos de ellos que seguían coreando Callejero cuando los músicos bajaban del escenario. Juana Fé es un combo de nuevos integrantes con sede creativa en Conchalí que fusiona algunos de los ritmos más bailables de nuestro hemisferio. Afro Rumba Chilenera se titula su segundo disco una fusión de cumbia, rumba, cueca y salsa con canciones que se identifican con los temas del barrio y los personajes populares como ocurre en Callejero, el primer sencillo de este trabajo. El pub, el baúl del cerro, se llenó de ritmo con la presentación de este gran grupo que tiene entre sus logros el paso por Viña 2008 y una agenda cargada de presentaciones. Terminado el show, los artistas se dieron el tiempo de compartir con todos los asistentes firmando autógrafos, compartiendo un trago y aprovechando para vender su segunda placa Afro Rumba Chilenera que ha tenido una excelente cogida en el público. La próxima y más multitudinaria presentación de Juana Fé es para el próximo sábado 28 de junio en el Teatro Teletón a partir de las 20 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.